Presidente, ya hay un tercer tema. Ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el expresidente Evo Morales y, entre otros temas, hablaron de que van a buscar la participación, la cooperación para que se industrialice el litio. Preguntarle, presidente, ¿cómo será esta cooperación México-Bolivia? Lo que se busca es que no solamente se extraiga el mineral, sino que se utilice para la fabricación de baterías. Ya antes le había preguntado sobre una propuesta que se estaba estudiando de que México entrara en el mercado de la fabricación de vehículos con una industria propia, nacional, una industria de Estado. Preguntarle, ¿cómo será esta cooperación México-Bolivia? ¿Qué se estará aprendiendo de Bolivia? ¿Y cómo participará México también con Bolivia para desarrollar allá esta industria, si también se tiene pensado? Preguntarle por ese tema, presidente. Pues en el intercambio de experiencias ellos van más avanzados en todo lo que tiene que ver con la explotación del litio. Ellos nos pueden ayudar mucho, aunque el propósito nuestro es que sea una empresa, desde luego de la nación, va a depender de la Secretaría de Energía y que esta empresa pueda interactuar o tener relaciones comerciales con la industria automotriz del país. O sea, va a ser un insumo atractivo para fortalecer nuestra industria o las plantas de la industria automotriz que se instalen en México. O sea, tenemos este insumo y vamos a ponerlo a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles, autopartes en México. Eso sí lo tenemos ya bien pensado. para que México siga siendo un país atractivo y se sigan instalando plantas de la industria automotriz. Ese es el propósito. O sea, no es, a ver, tengo este insumo que es importante y lo vendo a cualquiera. Sí, puede ser, pero la prioridad es fortalecer la industria automotriz instalada en México. Eso lo estamos analizando y estamos muy pendientes de ya resolver sobre las características de las características de la empresa. ¿Qué va a suceder? Tenemos que resolverlo sobre algunas empresas que ya están trabajando sobre el litio en México. Son pocas, pero tenemos que revisar papeles si cuando se les dio la concesión era para la explotación de litio, primero. Segundo, si era para la explotación de minerales en general y ellos ya invirtieron y comenzaron trabajos para explorar y para explotar litio y tomar en cuenta también eso. Y lo tercero es que no el que tiene una concesión minera ya puede explotar litio. No, ya es un asunto de la nación. Ya se nacionalizó el litio en México. Esa fue una decisión que tomamos. Y estos insumos son muy importantes. Ahora, con lo de Asia, con lo que estamos hablando, hay importación de algunos insumos. Hay una tierra especial que se utiliza también para la creación de baterías que se tiene en China y que se utiliza en Taiwán, porque tanto Taiwán como China producen estos insumos. Por eso hablaba yo que casi el 50 por ciento de chips se producen en esa región, el mundo. Entonces, de ahí la necesidad de terenar esa zona. No es como se puede pensar que China enfrente a Estados Unidos o Estados Unidos a China. China. Es la región en un mundo intercomunicado. Bueno, lo estamos viendo con Rusia y Ucrania. Cómo ese conflicto afectó toda Europa. Bueno, todo el mundo, pero fundamentalmente Europa. Entonces, las tensiones en la región afectan. Hoy vamos a ver el comportamiento de mercados y del mundo financiero, porque están llevándose a cabo maniobras militares. Policías demostrativas, pero todo esto tensa mucho y tiene una afectación. Eso es todo. Bueno, ya porque me voy.